El tercero El tercero El tercero El tercero Ahí voy ¡Ven! ¡Sí, sí, sí! ¡Ven! ¡Fuy yo! ¡Fuy yo! ¡Fuy yo! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Fuy yo! ¡Fuy yo! ¡Fuy yo! ¡No me hagas! ¡Por fuera tú, Tolá! ¡Por fuera! ¡Por fuera, Tolá! ¡Ya, hasta acá! ¡Por fuera! ¡Ven! ¡No me hagas! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!